Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir a Mew, y es que básicamente en el Pokémon present del día de hoy nos han otorgado un código donde podremos sostener a este Pokémon. Y también han anunciado la llegada de Mewtwo, si no me equivoco, para el 1 de septiembre. Tendremos unas incursiones con este Pokémon, que bueno, ya es su día, subiré cómo enfrentarnos a él y cómo derrotarlo de forma fácil para obtenerlo. Y bueno, en este primer lugar tenemos por aquí lo que viene siendo a Mew, que para ello, para conseguirlo, tenemos que entrarnos directamente al Poképortal. Y eso sí, tenemos que conectar en Internet. Por cierto, antes que nada, os recuerdo que si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros, que de esta forma estaréis ayudando a que el canal siga creciendo y siempre estaréis informados sobre todas las noticias y novedades de Pokémon Escarlata y Púrpura y otros juegos de Pokémon. Bueno, lo meteremos en regalo misterioso, en recibir mediante código o contraseña y aquí colocaremos el código get your, a ver, la UR, perdón, esta no, vale, el 0, Mew, get your Mew. Este sería el código que tenemos que utilizar. Le damos a aceptar. Está buscando nuestro regalito. El Pokémon Singlet Mew. Mew puede llegar de cualquier teratipo, ¿vale? El teratipo de Mew es aleatorio, así que chicos, decidme en los comentarios qué Mew habéis recibido vosotros, ¿vale? Y bueno, a ver cuál sería nuestro Mew, que no se lo prende por aquí. Aquí hemos llegado nuestro Mew. Ha recibido el Mew, comprueba tu equipo. ¿Vale? Se me deja salir, queda un poquito lento, ya sabéis. ¿Cómo va esto? Mira, lo tengo en el equipo. En el equipo nivel 5. O sea que si lo... Nada más cuando tenéis que jugar a Pokémon. Nada más que entréis a Fortnite. O sea, entréis a Fortnite. Cuando tenéis a Pokémon por primera vez y desbloqueéis atacar los misteriosos, ya lo podéis obtener, ¿vale? Y bueno, aquí en datos tenemos a nuestro Mew con teratipo Hada. Bueno, pues aquí estaría. Quiero que no estará nada más el teratipo, aunque me lo gusta más Psíquico. Pero bueno, está bien, ¿no? Nada más, chicos. Ese es como se consigue a Mew. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido, dejad por ahí vuestro pedazo de like, suscribiros al canal y nada más. Hasta el siguiente vídeo. Chao.